¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos una vez más a Aprendido de Todo, Maestro de Nada. En esta ocasión pondremos todos nuestros conocimientos que impartimos en el curso de HTML para iniciados y CSS para iniciados en el desarrollo de una página web. Y como veréis va a ser bastante sencillo, única y exclusivamente utilizaremos lo que hemos aprendido. Y para que os deis cuenta que lo que intentaremos es desarrollar una página web que se parezca mucho, 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 mucho a el blog que nosotros tenemos colgado en nuestra web. ¿Y cómo puede ser que con nuestros conocimientos tan básicos nosotros podamos hacer ya esta página web? Bueno, en definitiva lo que es la apariencia y lo que es la mecánica de la página web podremos perfectamente replicarla, por decirlo de alguna forma. Luego, lógicamente, el código de programación que es dinámico, es decir, el que interactúa con las bases de datos, todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero ya nos va quedando poco. Vamos a seguir con el curso y vamos a componer esta página web con HTML y con el uso de las páginas de estilo CSS que vosotros ya conocéis. Bueno, pues sin entrar más en detalle, vamos a empezar. Vamos a ponerle un título y este título bien podría ser. Lo que vamos a hacer es copia-pega para ir avanzando de lo que ya hemos hecho. Y le hemos dicho que esta página se llama, con el ID, el identificador, hemos dicho que se va a llamar Principal. Perfecto. Y lo vamos a llamar, aquí ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a llamar, HTML, HomeHtm. Vale, y chafamos. Perfecto. Borramos esto y seguimos trabajando desde cero. Y aquí en el título, acordaos, que en el título aparecerá concretamente, cuando nosotros abramos la página web, pues de qué se trata esa página. Y le vamos a llamar, por ejemplo, página principal. Estupendo. Página con acento principal. Muy bien. Bueno, en el contenido meta, podríamos decir un poco de qué va nuestro curso. Y esto lo vamos a pegar directamente. Borramos esto y pegamos esto. Perfecto. Simplemente en el contenido decimos que hay una página que se llama Aprendido de todo, Maestro de nada. Y es un curso de páginas web para iniciados. El contenido será Diseños web iniciados, CSS, HTML y muchas más cosas que a vosotros se os pueda ocurrir. Por ejemplo, páginas web, con acento o sin acento. O simplemente web. O simplemente creación. Estupendo. Bueno, pues seguimos compañeros, por ejemplo, acordaos que os enseñé a poner los favicón. ¿Qué eran los favicón? Eran los iconitos que aparecían cada vez que nosotros abríamos la página web con nuestro logo. Vamos a poner un enlace, era con link, atributo rel, la etiqueta link, atributo rel, sort, cut, icon y donde estaba el enlace que estaba en imágenes, pavicon.png. Estupendo. Bueno. También vamos a introducir ahora el contenido. Y dentro del contenido vamos a poner como habíamos hecho antes. Una cabecera, un pie y vamos a copiar todo este código y os lo voy explicando. ¿Vale? Que va a ser yo creo que mucho mejor. ¡Guau! ¿Cuánto código? En definitiva no hay mucho código que copiar. Realmente se muestra así. Y lo único que tenemos es... Os explico. Tenemos la cabecera, que ya os lo enseñé. Header. El cuerpo principal, que empieza y acaba aquí. ¿Lo veis? La etiqueta de un header, que es toda la cabecera donde va la barra de navegación que estáis viendo aquí. ¿Lo veis? Todo esto engloba. El logotipo, que el logotipo tendrá que colocarse en esta zona. Los iconos que hemos simplemente cogido y hemos juntado y que nos llevan, por ejemplo, a nuestro Facebook. O a los diferentes sitios que nosotros tengamos en las redes sociales. Y que no es más que una imagen con un hiper enlace. Cosa que ya hemos explicado. Bueno, dentro de la etiqueta header, como veis, tenemos un nombre que se llama Google Translate Element. Simplemente es porque hay una rutina Javascript que ahora no viene a cuento. Hay un formulario, esto es una rutina para poner un reloj en la parte superior. Simplemente es un formulario que ya os lo he explicado. Una posición que es absoluta, que también lo he explicado. Que queda en la parte de 10px, en la parte superior. A la izquierda se desplaza 868 píxeles y tiene de nombre PhoneReloj. Luego tiene un input, una etiqueta de input, tipo texto, que se llama nombre reloj. Y que tiene un tamaño de 11 caracteres. Bien. El estilo, que tiene un color blanco de fondo. Con un color negro, una altura de 10. Un color negro de fuente, con una altura de 18px. Un borde de un píxel de grosor es sólido y ese borde es de color negro. Y el tamaño de la letra es de 8 puntos. Acordaos que 8 puntos era lo que aparecía, por ejemplo, en Word, que te pone 8, 9, 10, 12. Es estupendo. Luego este texto está alineado en el centro. Y cuando entra dentro del formulario, OnFocus en Javascript significa que el foco, es decir, donde va a apuntar el puntero, es precisamente en el reloj. Y este reloj está aquí. No aparece ahora. Bueno, aparece lo que es el input, que está aquí. Como no hemos puesto el estilo en Javascript, no podemos hacer de momento nada. O sea, no podemos verlo. Pero bueno, hay un input con ese tamaño en la zona donde nosotros hemos querido ponerlo. ¿De acuerdo? Simplemente tenemos un listado, una serie de viñetas, como veis aquí, en el código. ¿Veis? Hay una tabla. Y dentro de la tabla nosotros tenemos hiperenlaces. Esto era algo de las imágenes. Y dentro de esos enlaces a nuestro YouTube, a nuestro Twitter, a nuestras redes sociales, hay una imagen con un tamaño determinado. Que es lo que nosotros estamos viendo, concretamente aquí. ¿De acuerdo? Y contenidos. Por ejemplo, podríamos poner muchos más enlaces. Luego aquí ya nos vamos al cuerpo. Y dentro del cuerpo vemos que hay una columna que se llama col L con contenidos. Y dentro de estos contenidos, lo más significativo que podemos tener aquí es una fecha, que le hemos dado una clase que se llama fecha para darle un formato determinado con un estilo. Una cabecera con H2. El artículo que tiene un formato, si no hubiera tenido formato, no le hubiéramos puesto class. Pero a todos los artículos le vamos a dar un formato. Al igual que a todas las cabeceras, como se repite, le vamos a dar el mismo formato. Y aquí dentro tenemos un vídeo, que esto está embebido con un e-frame, que ya también lo explicamos. De todas formas, ¿de dónde podemos sacar este e-frame de YouTube para nosotros colocarlo dentro de nuestra web? Vamos a ver una cosa antes de nada. Si os dais cuenta, aquí están los e-frames embebidos, con un tamaño determinado. Bueno, pues si vosotros, para aquellos que no lo sepan, cuando nosotros nos vamos a YouTube, hay una forma de insertar el código de cualquier vídeo de YouTube. Por ejemplo, si por ejemplo, nosotros queremos probar este vídeo, bajamos, esperamos, aquí. Bien, por ejemplo, este señor que lo que hace es probar y medir un capacitor, en ese vídeo queremos insertarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy fácil mostrar más, tampoco, compartir. Y en compartir, insertar. Y aquí tenemos el e-frame, ¿lo veis? Lo único que tenemos que hacer dentro de este e-frame es decirle el tamaño que nosotros queremos, con width y con height, que son los atributos. Y aquí está en SRC el enlace donde estaría el e-frame. Y aquí frame-worder es si queremos con borde o sin borde. Y ya está. Esto lo tendríamos. Con botón derecho, copiar, o control-c, control-v y pegarlo donde nosotros quisiéramos dentro de nuestro código. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Después del párrafo, hemos pegado el e-frame. A continuación tenemos un comentario y todos los comentarios, por eso no le hemos llamado con una idea. Que solo recordad que se podía poner una sola idea para identificar una etiqueta. O bien para utilizarla con código Javascript o bien para utilizarla para modificar su estilo. Pero jamás se puede utilizar el nombre de un identificador repetido como por ejemplo class. El atributo class, que significa que es una clase que se repite para diferentes etiquetas. En este caso, comentario. Hay varios comentarios de la misma naturaleza. Si os dais cuenta está en amarillo. Y si hay tres artículos, hay tres comentarios. Al igual que es dentro de cada artículo, hay fechas y como veis están en amarillo. Con lo cual, veremos que hay tres atributos. Que son el atributo class con las fechas, con un formato determinado que veremos a continuación. Bien. Ahora aquí tenemos todo lo que nosotros hemos hecho en CSS. Más de lo mismo. Más de lo mismo porque este es el selector universal. Y como siempre, nosotros empezamos con un margen cero y un padding cero. Si vosotros habéis seguido todos los cursos de CSS, sabréis hacer perfectamente esto. Esto no es más que repasarlo porque os dejaré los archivos y utilizarlo. Simplemente hay márgenes, hay padding, hay posición para que sea posición relativa, absoluta. Top, Left, Witch, Text Align, Text Shadow. Ah, una cosa muy importante, hay cosas de CSS3. Por ejemplo, Text Shadow es para que el texto tenga sombra, un sombreado. ¿Y cómo se utiliza? Es súper sencilla. Simplemente decimos que el texto tiene sombra dentro del selector, con este atributo, por decirlo de alguna forma, Text Shadow. O con esta propiedad. Y el valor sería Black, que sería que fuera la sombra negra. Esto sería la posición superior y la posición izquierda o derecha, utilizando positivo o negativo. Y esto sería el grado de difumino. Es decir, si queremos que se difumine más, pues lógicamente utilizaremos un valor mayor. Muchas veces confundimos esto con izquierda o derecha, tipo el border. Nada tiene que ver con border, nada tiene que ver con margin, nada tiene que ver con padding. Esto funciona de otra forma. Como os he dicho, esta es la parte top, es decir, desde arriba hacia abajo. Y esto es la parte left, desde la izquierda hacia la derecha. Y si quisiéramos un sombrado de otra naturaleza, por ejemplo, que se fuera en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tendríamos que utilizar un negativo. ¿De acuerdo? Y este, insisto, es el valor de degradado. Es lo único que hay que diferenciar. Aquí hemos utilizado, por ejemplo, el z-index, que no os lo expliqué, pero que os lo voy a explicar de una forma muy rápida. Imaginemos que tenemos, bueno, esto no valdría, esto no valdría. Archivo, aquí va que sea un html, vamos a hacer ya aquí una hoja de estilos, bueno, en el mismo dribble lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Due, id, red, style, red, ¿vale? Bueno, es rojo, tiene un ancho y el ancho es de 250 píxeles, tiene un alto y el alto es de 250 píxeles, acordado que el punto y coma siempre. Y esto, mejor que esté junto. Y vamos a decirle que tiene una posición, acordados de la posición, que la posición es absoluta, es decir, que es absoluta con respecto a alguna. Si está dentro de una caja, será absoluta con respecto a esa caja, ¿de acuerdo? Y se moverá con la pantalla, acordaos que eso ya lo dimos en cursos anteriores y solo tenéis que repasar CSS para iniciados, que os lo explicamos con todo lujo de detalles. Y decimos siempre, porque hace falta una posición, tanto superior como inferior, derecha o izquierda, vosotros podéis elegir. Yo voy a decir que de izquierda a derecha se desplaza 10 píxeles y desde arriba a abajo, top, otros 10 píxeles para que no esté a ras con la página. Vamos a decir también, aquí vamos a meter un estilo, vamos a introducir un estilo y le vamos a utilizar el selector universal que es asterisco, que sería el equivalente del body. Y vamos a decir que todos los padding, porque si no, por defecto, acordaos que eso ya también lo dijimos, son cero. Tanto el margen exterior, que es margin, como el margen interior, que es padding, están a cero. Bueno, y ahora esto vamos a decirle prueba. Y ahora fijaos una cosa, que esto va a ser curiosísimo. 250, vamos a decirle que esto por ejemplo es 20 y esto es 20, para que veáis un momento la diferencia y esto es blue. Sí, pero no hemos puesto nada. Claro, aquí me había equivocado. Background, es decir, el color que tiene. Estas cajas, una es roja y otra es blue. Estupendo, pues ahora ya empieza esto a tener un poquito de sentido. Antes no. Bien, ¿lo veis? Fijaos, ¿quién está delante? Está delante por orden, por orden. Está delante el azul, porque es el último. Es el último y entonces solapa al rojo, que estaba detrás. Si fuera al revés, pues sería al revés. Pero si nosotros decimos que la capa que va adelante, también con style, vamos a hacerlo aquí. Se puede hacer desde arriba, ¿vale? Z. Hay una instrucción que es Z index. Una propiedad del selector, que es Z index. Que determinamos quién va detrás y quién va delante. Si, por ejemplo, le damos un valor 10 y ahora al azul le damos un valor de menos 10. Y ahora le hemos llamado a los dos. La verdad es que aquí, si ponemos el estilo, ya esto no tiene sentido. Porque ya directamente el identificador ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el estilo se lo estamos dando en la misma etiqueta de IV, ¿correcto? Vale, entonces, uno rojo y otro azul. ¿Quién estará ahora delante? Estará delante el rojo. ¿Por qué? Porque el 10 es mayor que el menos 10. Y vamos a ver si eso es cierto. ¿Lo veis? Ahora está el rojo. Delante. Vale, pues esto simplemente es lo nuevo que yo he colocado aquí. Que hay una tabla que va adelante. Z index 200. Y está en una posición absoluta. Quiere decirse que irá adelante con lo que... Con aquello que vaya por detrás en cuanto a índice, se refiere. ¿Vale? Muchas veces, en posiciones absolutas, imaginaos como ha pasado aquí. Queréis poner el logotipo delante. Y la verdad es que las dos están en posición absoluta. No están en una posición absoluta dentro de una relativa. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues ¿qué hacemos? Simplemente el índice lo dejamos superpuesto por delante. En la capa que está en el fondo tendrá un valor inferior que la capa que está delante. ¿De acuerdo? Bien. Estupendo. Bueno, pues ahora todo este trabajo que hemos hecho aquí, esto también os lo quiero explicar ahora. Y no tiene mucho misterio. Es lo único que podría ser para vosotros un poquito difícil. Simplemente tenemos el footer, tenemos pseudo-classes, si os dais cuenta. Dentro del footer tenemos un selector, que es el selector A, que es el atributo A. ¿De acuerdo? A HR, acordaos que era el hiperenlace, dos puntos O, que quiere decir que cuando esté encima, pues tenga unas propiedades distintas. Esto display inline block. ¿Qué significa inline block? Bueno, pues significa que va a tener las propiedades de un bloque, perdón, las propiedades de una línea, un bloque. ¿De acuerdo? Con lo cual eso podrá tener ventajas. Pero eso yo quiero dejarlo más bien para HTML, para nivel medio avanzado, en el que hablaremos de HTML5 y CSS3, que será bastante completo. No obstante, este curso yo creo que va a tener muchísimo interés, porque vais a ver en qué se va a convertir esto que parece que no sea nada. ¿Lo veis? Ya con las respectivas clases, fijaos qué cambio que va a dar. Voy a abrirlo con un navegador. ¿Lo veis? Fijaos, aquí lo que hemos hecho, para que entendáis, este sería el HTML que nosotros hemos dado. Con HTML se puede hacer absolutamente todo. Poner imágenes, poner enlaces a cada una de esas imágenes, hacer un listado ordenado. Acordáis que estaba el listado ordenado y el desordenado. Este sería el desordenado y el otro el ordenado. Siempre me equivoco. Unos con números y otros con viñetas. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos, por ejemplo, una cabecera H2 con una cabecera H2 que dentro tiene un hiperenlace. ¿De acuerdo? En la parte inferior, si os dais cuenta, cuando yo me pongo encima de un hiperenlace, aparece concretamente el hiperenlace ahí que pone localhost a donde iría. ¿De acuerdo? Y así podría haber hecho con todas las cabeceras, pero no lo he hecho. Simplemente desde la cabecera, nosotros concretamente podríamos ir al artículo en cuestión. ¿De acuerdo? Igual que esta imagen, pues podría ser, por ejemplo, el inicio. Tampoco lo he hecho. Una imagen que sirve de hiperenlace. También he explicado cómo se hace anteriormente. Y bueno, pues aquí un enlace que dice volver a la página de inicio, que lo que hace es subir concretamente arriba del todo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver en qué se va a convertir esto cuando nosotros... Pongamos concretamente... La hoja de estilos. Estamos copiando la hoja de estilos de otra página. Y la ponemos aquí la hoja de estilos. Como os enseñé, las hojas de estilos se pueden poner con style, como hemos visto antes, con el link rel y decirle dónde están. Fijaos en una cosa. Ya le hemos puesto la hoja de estilos. Y ahora daros cuenta de cómo va a cambiar. Pues preparáis. Preparados. Uno, dos y tres. Esta es en principio la página web que nosotros tenemos con la hoja de estilos. Todavía hay algo que hacer. Aún se nos ha quedado alguna cosita que otra por hacer. Pero en definitiva, fijaos cómo queda. Prácticamente queda similar. Y desde aquí, si nos damos cuenta, va a las diferentes páginas de Facebook. Va a los diferentes enlaces que nosotros le hayamos dicho que vaya. De acuerdo, en nuestras redes sociales. Aquí tenemos el correo electrónico. Hemos hecho un input simplemente con un correo electrónico. Que cuando nosotros ponemos el correo electrónico, esto es una prueba, un simulacro, pues le damos a Submit y en principio mandaría un correo electrónico. De acuerdo. Aquí tenemos una rutina que la pondremos ahora mismo en la página web. Bueno. Y desde la home, nosotros vamos a copiar todo. Fijaos. Hemos puesto un script que simplemente esto es para añadir el reloj. Y dentro de ese script también hay un código en Javascript que dice mueve reloj. Mueve reloj. Ya os explicaré este unload que se llama evento. Y no es más que un atributo que tiene las etiquetas en general. Esos eventos son eventos vinculados con una acción de Javascript. Concretamente con una función que está hecha en Javascript en un script. Y un script no dejan de ser líneas de programación. Y si os dais cuenta, dentro de este script aparece script lenguaje Javascript. Igual que estaban los estilos que se ponía la etiqueta state. Los scripts de Javascript se utilizan script y se pone lenguaje Javascript. Aquí, por ejemplo, no utiliza language. Pero bueno, script type test Javascript. Y podría ser también para completar language Javascript. ¿Vamos a darle a Javascript? No. Simplemente esto se añade siempre en la cabecera. ¿Y para qué lo he utilizado? Bueno, pues lo he utilizado para dos cosas. Fijaos en una cosa. ¿Para qué he utilizado Javascript? Si os dais cuenta, la página web que hemos hecho. Fijaos cómo ha cambiado solo con los estilos. Los estilos lo que han hecho es posicionarlo absolutamente todo. Pero aquí donde está Javascript. Bueno, pues Javascript está en el reloj. Hay simplemente un reloj que se activa cuando la página se abre. Cuando la página se abre, hay un evento. Es decir, hay como una especie de marcador o alarma que te dice cuando abras la página web. Activa el script. Es decir, el lenguaje de programación de Javascript de una función que se llama mueve reloj. Y esta función empieza a ponerse en marcha. Esto ya es programación y condicionales que hay dentro de esa función. Lo veremos más adelante en el curso de Javascript para iniciar. Así que no preocuparos porque simplemente esto es un gadget que nosotros tenemos para darle cierto aspecto de página web o de blog con un poquito más de estilo, con un poquito más de gadget. Para eso se utiliza Javascript, entre otras cosas. Para hacer, por ejemplo, acciones que única y exclusivamente con las páginas de estilo o con HTML puro y duro no se podría hacer. También he hecho con Javascript, he cogido simplemente por Internet y he buscado Javascript traductor y me ha aparecido un script, es decir, un fragmento de código de Javascript para poderlo traducir con la tecnología de Google Traductor y poder traducirlo en cualquier idioma. Por ejemplo, vamos al inglés y si os dais cuenta, la página web aparece completamente traducida al inglés, exceptuando las imágenes que como es lógico son imágenes y no van a cambiarse de traducción. Pero el resto aparece todo y los iframe tampoco. Traduce lo que ve literalmente en la página web principal. ¿Correcto? Pues esto sería, por ejemplo, otro gadget hecho en Javascript. ¿Y qué más hay hecho en Javascript? Pues absolutamente nada. Aquí hemos puesto un pie al finalizar. Bueno, si veis la página web, para empezar, está formada por un encabezado en el cual vemos la traducción y vemos la hora que es, las 12 y 21 de la noche. Aquí el logotipo que estaba aquí, lo habéis visto, tiene un sombreado que se hace de la misma forma que el texto. Es bastante sencillo. Aquí tiene imágenes con un hiperenlace y están junto al navegador. Todo esto formaría parte de la cabecera. Y esto sería el cuerpo con los contenidos. Y este cuerpo, a su vez, está dividido en dos columnas. La columna izquierda y la columna derecha. ¿De acuerdo? Una está alineada a la izquierda y otra está alineada a la derecha, como vemos. Cada una con sus respectivos contenidos. Aquí hemos utilizado posiciones relativas, posiciones absolutas y también hemos utilizado para el pie una posición absoluta. ¿De acuerdo? Con un ancho determinado. Dentro de este pie, es muy sencillo, hemos utilizado un párrafo, le hemos dicho que tenga esta posición y que tenga un padding de 10 píxeles y un hiperenlace que le hemos dicho, como habéis visto antes, que tenga un un hover, es decir, que cuando se pulse encima de él, que cambie de color el fondo al invertido y que se vaya al principio. Acordaos como lo hacíamos, con los anclajes. De todas formas, para aquellos que no se acuerden de lo que era un anclaje, vamos a verlo en contacto. Vamos al final, al footer. Aquí está el footer con el identificador footer. Porque dentro de esta página solo va a haber un footer. ¿De acuerdo? Es decir, un pie de página. Que, por cierto, para que funcione mejor, lo hemos introducido dentro del cuerpo. De la página. El identificador body. Si os dais cuenta, empieza aquí el verde del contenedor view y acaba aquí. Está formado, como hemos visto, por columna left y dentro de la columna hay varios artículos y columna right, es decir, la columna de la derecha y también tenemos varios contenidos. Y luego dentro de todo, justo en el centro, tiene una posición absoluta el footer, que tiene un párrafo simplemente y tiene un hiperenlace que te dice volver a inicio de página. Y este es el anclaje que os decía antes. Cuando ponemos una almohadilla en lugar de un enlace que puede ser absoluto relativo, en este caso simplemente es una almohadilla y te está diciendo que busque el identificador o la clase que se llame rapper. Y el identificador de la clase que se llama rapper, como bien sabéis, está en la parte superior y es la envoltura. De hecho, rapper significa envolver. ¿De acuerdo? Y iría al principio. Por eso, cuando le damos va al principio de la página. Tan sencillo como eso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y hemos hecho, como veis, una página web. Os quiero explicar el último paso. Ah, bueno, sí. Acordaos que cuando yo pulsaba el enlace, en este caso no hace nada, pero sí que ha hecho. Se ha ido a contenidos. ¿Veis? Se ha ido a contenidos. Fijaos una cosa. Cuando yo, por ejemplo, le doy a este enlace que antes era una lista anidada, ¿os acordáis que esto era una lista anidada, desordenada? Y ahora está alineado. ¿Por qué está alineado? Porque le he dicho que en lugar de ser bloques, que las listas son bloques, sean líneas, que sea inline. Entonces he dicho display inline. Es decir, le he dicho que en lugar de ser un bloque, que sea, por favor, una línea. Y entonces se ha agrupado una al lado de la otra. ¿De acuerdo? Y le he dicho text decoration none como propiedad del valor lo vemos aquí mejor. ¿Qué significa text decoration none? O list decoration none, en este caso, porque es una lista. Significa que la viñeta se la quite. Vamos a ver. La lista, huele, y li. Navegación. Esta sería la barra de navegación. Y lo que le hemos dicho, como les decía, es que ya no sea un bloque, que vaya en línea con lo cual, ya no aparecerá uno debajo de la otra. Con la viñeta. Bueno, de momento con la viñeta sí. Simplemente aparecerá una al lado de la otra. Si esto no estuviera, fijaos lo que va a hacer. Vamos a... Y vamos a quitarle el list style none también, para que veáis lo que va a hacer. Y entonces... Mira, se está ocultando porque está debajo. Pero estaría uno debajo del otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo voy a quitar. Voy a... Bueno, voy a hacer otra cosa. Aquí lo que he hecho es, con el list style none, es quitarle simplemente la viñeta. ¿De acuerdo? No tiene más. La viñeta es el redondelito, este que tenía antes. ¿Qué más os podría explicar? Ah, mirad, esto es muy interesante. Vale. Esto significa, fijaos, navigation a over principal contenido. Parece que sea un lío, ¿verdad? Estos son selectores anidados. ¿Bien? Igual que estaban los selectores contextuales, están también los selectores anidados. Y se anidan con una coma. ¿Y qué significa esto que parece que sea tan complicado? No es nada complicado. Lo que estoy aquí explicando es que vaya a navegación, al identificador navegación, ¿vale? ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a navegación. Vamos a contacto. Vamos a buscar aquí navegación, control F. Navegación, el ID. Vale, estupendo. Fijaos. ¿Dónde está la lista? El listado anidado, ¿eh? HTML, si os dais cuenta, es inicio contenido contacto. ¿Lo veis? Inicio contenido contacto. Perfecto. Bien. Bueno, pues le hemos dicho que vaya aquí, a navegación. y le decimos también que cuando esté encima de navegación, ¿vale? que cambie y sea de color negro, ahora es de color gris, si os dais cuenta, cuando lo pongo encima se pone de color negro, lo veis, y que el fondo se quede en blanco y que el borde de abajo desaparezca. Border button, que es el borde de abajo, no, ninguno. y que los enlaces no adquiere ningún tipo de color. Por eso, porque dentro, si os dais cuenta, dentro de contenidos, eran contacto, sí. Sí. Era simplemente un ahref, es decir, un atributo que es un hiperenlace. Entonces, acordaos que cuando nosotros pulsábamos, que estaba visitado, que estaba pulsándose, cambiaba de color. Y lo que nosotros no queremos es que cambie de color. Simplemente queremos que funcione tal y como nosotros le pidamos. ¿De acuerdo? Con lo cual, ponemos text decoration none a el ahref, que está dentro de navegación. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo estamos poniendo aquí, ¿lo veis? Text decoration none. Vale. Y aquí también. Yo creo que sobraría, pero bueno, nunca está de más que se ponga. Aunque código que, código que sobre, tampoco hay que ponerlo. Pero ya lo puse, ahí está. Ahí queda. Bien. Entonces, esto está claro. Cuando se encuentre dentro de navegación y estemos encima de él, hasta ahí queda claro. Pues, cambiará las propiedades. Perfecto. Pero yo quiero, yo quiero que, cuando vaya a la página principal, y concretamente, esté en nav 1, ¿de acuerdo? también adquiera estas propiedades. Es decir, no solo cuando está encima, sino cuando esté en principal nav 1, o cuando esté en contenido nav 2, o cuando esté en contacto nav 3A. Y vosotros me diréis, ¿y esto qué significa? Muy sencillo. Mirad. ¿Lo veis? Nav 1. Cuando esté en nav 1A, que me adopte, cuando esté que haya pulsado ese elemento, nav 1, que me adopte también esta forma. Pero no solo cuando esté encima, sino cuando esté ahí dentro, en nav 1A. Pero vosotros me diréis, si fuera así, el nav 1A está en todas las páginas, en contacto también está el nav 1A, y sin embargo, no se queda esto en blanco. Sí, pero hay un truco. Fijaos, he puesto principal. ¿Qué significa esto? Que solo la página, que yo, que él lea, que es nav 1, o nav 2, o nav 3, pero que sea principal. ¿De acuerdo? Y diréis, pero bueno, qué lío, nav 2, contenido, pero es como puede ser, porque está vinculada, el nav 2 está vinculado con la página. ¿De acuerdo? Con lo cual, mirad, mirad una cosa. Vamos a contacto, y aquí se verá. ¿Veis? Nav 1 es la home, y la home, se llama principal, la página. Nav 2, va a contenidos HTML, nav 3, cuando esté en nav 3, cuando esté en nav 3, y se le dé al enlace, que cambie el formato, y diréis, sí, pero falta algo más, lo que iba adelante, lo que iba adelante, fijaos lo que hemos hecho, a la página le hemos llamado contacto, y a la página de contenidos, se llama, se llama contenido, ¿lo veis? Por eso, solo, y cuando, esté en nav 2, contenido, se va a poner, con, los estilos, que le hemos determinado, ¿de acuerdo? Y en contacto, exactamente igual, es tan sencillo, como esto, no hay que hacer mucho más. Bueno, aquí se ha ido ya, la página, la virule, pero es tan sencillo, como por ejemplo, copiarlo de nuevo, y hacer algún cambio, control A, control C, htm, home, a ver, este de la home, control A, control V, lo único que hay que poner aquí es, vamos a ver, vamos a list, ¿dónde estaba el list? Al principio, ¿no? Aquí, esto se llamaba, con htm, con htm, con htm, y nav 1, y aquí esto, con htm, se llama exactamente igual, con lo cual está bien, pero, se llama principal, y aquí le vamos a llamar principal, body, ¿veis? Que esto era contacto, entonces, cuando le da a este, y se encuentra la página principal, porque claro, todos tienen, el mismo enlace, ¿correcto? Todos tienen el mismo enlace, con lo cual, si nosotros, no le dijéramos, que está en la página contenido, que está en la página contacto, que está en la página principal, pues fijaros lo que pasa, ya voy a quitar esto, para quitar esto, para quitar esto, para quitar esto, antes de nada, antes de quitar nada, antes de quitar nada, yo lo que voy a hacer es, guardarlo, y así me evito el teleno de poner, fijaos, si yo quito esto, se van a poner todos en blanco, ¿por qué? Porque simplemente le hemos dicho, que independientemente, de la página que sea, porque no le hemos dicho, que hay página, se queden todos en blanco, con lo cual, los tres en principio, se quedarían en blanco, si actualizamos, ¿lo veis? los tres se quedan en blanco, claro, ¿por qué? muy sencillo, porque no les hemos dicho, precisamente, lo que os he explicado, en qué página se encuentra, y ahora sí, vuelve a funcionar, bueno, y dicho esto, pues prácticamente, fijaos, la potencia que tiene, el curso que os he explicado, y esto simplemente es encontrar, en internet, rutinas o gadgets, que hay en javascript, y pegarlo a vuestra página web, no tiene absolutamente nada, también podría haber puesto, una rutina que, se coloca en la parte superior, y que lee, por ejemplo, la bolsa, el Dow Jones, la bolsa de Madrid, el índice Nikkei, y mil cosas más, pero bueno, lo hemos dejado, tal y como está, para que se pareciera bastante, al blog, de aprendiz de todo, maestro de nada, que por cierto, está, el blog, a ver dónde está el blog, bueno, aquí hemos puesto, aquí hemos puesto otras cosas, pero vale, el blog aquí no lo encuentro, la verdad es que debería haber puesto, fijaos, un detalle que acabo de ver ahora, aquí en este hueco, podría haber puesto el blog, pero ya nos quedamos conformes, y la verdad que ha quedado bastante bien, sí que es cierto, que aquí por ejemplo, veis, esto de saludos compañeros, Alberto García, pues aquí, como es todo un párrafo, se podría haber hecho, algo un poquito más curioso, y lo vamos a hacer, que es, en la home, como está todo dentro de un párrafo, vamos a poner, simplemente un brick, un salto de línea, y aquí le ponemos otro brick, aquí podríamos hacer un copia-pega, un salto de línea, copiamos, porque esto siempre es lo mismo, copiamos, pegamos, ¿qué pasa aquí? copiamos, pegamos, copiamos, pegamos, y en la home, por ejemplo, lo veis, ya estaría bueno, pero faltaría otro brick aquí, vamos a poner otro brick, y vamos a poner Alberto García, con, ya que tenemos que ponerlo de nuevo, con una B, bueno, acordaos que las B ya no se utilizaban, en la strong, ¿os acordáis lo que era strong, no? strong significaba negrita, era como poner una B, pero como ya no se usan las Bs, la etiqueta B, no las Bs, las Bs se utilizaban toda la vida, el señor, y aquí vamos a ponerle, otro salto de línea, y aquí vamos a ponerle, estupendo, bueno, pues vamos a probar de nuevo, vamos a actualizar, y si os dais cuenta, pues ya lo tenemos, bueno, pues eso es todo compañeros, hemos terminado los cursos de CSS para iniciados, y hemos terminado, por supuesto, el curso de HTML para iniciados, y de hecho, si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos podido creer la estructura, si os dais cuenta, que mal que quedaba todo, sin estilo, teníamos la estructura, pero no teníamos el estilo, y ahora ya tenemos la estructura, y tenemos el estilo, y que nos falta, pues como veis, empezar con el curso de programación, para iniciados, de Javascript, y con Javascript, como veréis, haremos rutinas, como por ejemplo, la del reloj, haremos rutinas, como por ejemplo, la de introducir, un traductor, y haremos mil y una cosas, que sin Javascript, no se podría hacer, un fortísimo abrazo, y nos vemos, en otra ocasión, en Aprendido de Todo, Maestro de Nada, chao, nos vemos. Aprendido de Todo, 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 Gracias. 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 Un fuertísimo abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo de Aprendido de Todo, Maestro de Nada en Zona de Programación. Chao.